Hola amigos, os voy a explicar cómo reparar vuestra claraboya o simplemente desmontarla para limpiarla. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Una vez lo has hecho ya alguna vez. Bueno, como podéis ver, primero vamos a... lo que el problema que tengo yo es que se me ha roto uno o dos anclajes y cuando enciendo el ventilador tropieza en lo que acciona para poder subir y bajar la claraboya. Primeramente vamos a retirar el oscurecedor. ¿Vale? Viene con su marquito y todo. Como podéis ver, lleva los embellecedores. Los retiraremos. Es muy sencillo, con un destornillador que sea finito. Se lo metemos por la ranurita que se ve. Hacemos fuerza hacia abajo y sale. Luego hay que buscarlo porque ha salido volando. ¿Vale? Esto lleva cuatro. Hay que retirarlos. Es muy sencillo. Como veis, lleva tornillos de cruz. Estará montado yo y le puse tornillos de cruz. Lleva cuatro. Los retiramos y quitamos el oscurecedor. Bueno, como podéis ver, ahora quedan ocho tornillos que es los que sujetan la clara boya al techo. Voy a proceder a retirarlos y desconectaré la corriente. Siempre antes de desmontar hay que desconectar la corriente. O bien quitándolo el fusible o quitando la corriente de la centralita o conforme lo tengáis. Como veis, he desconectado el cable de la corriente para no tener muchos cables por ahí juntos y me he dejado solo el de conexión entre los mandos y el motor. Como podéis ver, los cables están sueltos. No pasa nada porque como he desconectado la corriente no hay ningún problema. Ahora procedemos a quitar las espas del ventilador. Con una llave fija, la garraquita o lo que tengáis, la retiramos. Como podéis ver, la parte de detrás siempre lleva para encajarla. Para encajarla en la hélice sobre el motor. Entonces no hay ningún problema. Como podéis ver, ahí está el motor y el soporte que es el que tengo que reparar yo. Primero procederemos a quitar la tapa. Ya está retirada. Desmontaremos lo que es la correa. Esto es muy sencillo. Es una llave de Thor que lleva. En unos lleva de Thor, otros, por ejemplo, las lleva de estrella. Depende del modelo de tornillo que hayan puesto. Normalmente los llevan de Thor para más seguridad. Como podéis ver, ya lo tenemos desmontado. Lleva una correa, que es lo que acciona para que suba y baje. Retiramos esa correa. Retiramos la pieza. Para retirar esto, simplemente con el destornillador de estrella, quitamos los tornillos que lo sujetan y ya está ahí, fuera. Como podéis ver, aquí tenemos a la vista. Hemos quitado el motor. Que va ahí sujeto con cuatro tornillos, con ocho tornillos, perdón. También de Thor. Lleva también la mosquitera integrada y aquí, si alguna vez se rompe, también podéis quitarla. Como podéis ver, aquí está el tornillo roto. Hemos sacado el tornillo, pues de la fuerza, como le di con la puerta de la cochera, estaba levantada sin darme cuenta, pues rompió el plástico. Mejor eso que no lo otro. ¿De acuerdo? También se ha salido un tope, que ahora después pegaremos. Y ya está. Lo que voy a hacer es hacerle el agujerito un poquito más grande, para que entre un punto justo y ya está. Aquí, como podéis ver, hay un doble cristal. Lo que voy a hacer va a ser retirar los cuatro tornillos que llevan las puntas. Y así también lo limpiamos. Podemos limpiar la boya por completo. Una vez está hecho el trabajo, pues no cuesta nada. Aquí el agujerito este lo haré un poquito más grande. Pondré un tornillo que sea un poquito más grande. No hay que pasarse nunca. Siempre intentar medir lo que tiene de gordo con la broca que utilicéis. ¿De acuerdo? ¿Veis? Este es el tornillo que llevaba. Y este es el que voy a ponerle. Es un poquito más grueso, como podéis ver. Y ya está. Simplemente es eso. Bueno, vamos a proceder a reparar la pieza. Muy sencillamente. Esto es una cosa muy sencilla. Además, mientras que lo llevéis montado, esto no se perderá. Se le pone un poquito de cola de pegamento de contacto. Es muy sencillo. Le echamos un poquito alrededor. Le encajamos la pieza en el sitio. Unos golpecitos para que se quede fuerte. Y ya está. No os paséis con el pegamento. Porque si no, después puede chorrear por ahí dentro y después daros problemas. Es un poquito simplemente para que se mantenga. ¿Vale? Como no encaja muy bien, se le dan unos golpecitos para que acabe de encajar. Y ya está. Tapamos todo. Y procedemos a seguir. Vamos a empezar con el montaje. Bueno, ya he colocado lo que es la pieza esta. ¿Vale? Ahora procedemos a apretar los tornillos. Aquí es donde va situado el enganche. Ahí en el centro engancha la claraboya. Ahora hay que encajarlo. Ahora cuando apretemos los cuatro tornillos. Esto siempre hacerlo con delicadeza. No utilicéis la máquina. Os aconsejo porque, claro, si os paséis apretando no lo reventaréis y entonces sí que os tocará cambiar el cristal. ¿Vale? Yo tuve suerte de que no se me rompió. Se rompió por abajo y no rompió el cristal. Porque si no, sí que lo hubiésemos hecho. Bueno, aquí como podéis ver, he tenido que dejar grabando. Y se encaja. Se mete por el agujerito. Se encaja sobre la claraboya. Sobre la ranura de donde la habréis sacado. Lo encaráis. Y aquí con mucha delicadeza. Si utilizáis máquina. ¿Vale? Os aconsejo atornillarlo sin llegar a apretar a tope. Cuando tengáis uno cogido os podéis soltar. Se aguanta. Y después colocáis el otro. Siempre con delicadeza y cuidadito. No acabarlos de apretar. Os aconsejo que los acabéis de apretar a mano. ¿Vale? Ya comprobamos. Se ha quedado perfecto. Bien durito. Que no tenga movimiento. Ahora vamos a colocar el ventilador. Se encaja. Lleva ocho tornillos. Una vez los coloquemos los ocho tornillos. Vamos a colocar lo que es el accionamiento. Se encaja en la ranura donde va la manivela. Se le pone el correspondiente tornillo. Para que se sujete. Va al lado de la manivela. Y ahora colocaremos lo que es el piñón de arrastre. Que lleva en el otro lado. Os aconsejo que apretéis bien los tornillos. Estos tornillos sí que deben de ir bien apretados. Pero manualmente. No utilicéis máquina nunca cuando tengáis que apretar sobre plástico. Es bastante peligroso. O tenerla bien ajustada al par motor. Para que enseguida salte. Colocamos lo que es la correa dentada. Que es lo que hace que sube y baje. Va alrededor del círculo. Alrededor de los piñones. Y en el centro lleva dos patillas. Va por la parte de dentro de las patillas. Que hacen como tipo tensor. Una vez lo tengáis colocada la correa. Se coloca la tapa. Una vez tenemos colocada la tapa. Vale. La tapa de la correa. Vamos a colocar ahora. Lo que son las espas del ventilador. Vale. Las encajamos. Ponemos la tuerquecita. Y comprobamos que no roce. De acuerdo. Manualmente. Que no roce en ningún sitio. A mí me rozaba sobre lo que era el accionamiento. Y ahora. La hemos limpiado todo también. Y ahora vamos a colocar. Lo que es la tapa. Primero comprobamos. Vamos. Le hemos dado la corriente. Comprobar que ruede bien. No haya ningún problema. Agil en los dos sentidos. Asegurarse. Como podéis ver. Ahí está. La varita del accionamiento. Y ahora la colocamos sobre el sitio. Vale. Eso cuesta un poquito de encajar. Pero. Va todo al sitio. Lo encajamos todo. Apretamos los tornillos. Y comprobamos que. Abre y cierre perfectamente. De acuerdo. Colocamos lo que es el oscurecedor. Comprobamos que funcione. Y todo perfecto. Y así es como queda. Todo solventado. Le ponemos. Otra vez. Los embellecedores. Al oscurecedor. Y esto es lo que queda. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me deis un like. Y que os suscribáis a mi canal. Sobre cualquier cosa. Duda o aclaración. Podéis ponerme un mensaje. Un saludo. Y muchos kilómetros.